Hace casi cuatro meses que no me dejan tranquila ¿Qué situación y qué intriga, mija? No conozco a ese varón que me manda recaditos ¿Qué situación y qué intriga, mija? Y no me importa que sea feo Lo que importa es que lo vea de una vez porque Recaditos dos Así no se vale Maldadito para Si no se deje ni ver Que no me gusta esa manera de decirme que me quieres No lo que más, así no se puede Por favor deja el misterio y trátame un poco en serio No juegues más, acaba de hacerlo Deja de una vez tu pena Resolvamos el problema de una vez porque Recaditos dos Así no se vale Maldaditos para qué Si no se deje ni ver Recaditos no Con el amor no se juega Maldaditos para qué Que yo no quiero un amor a ciegas Recaditos no No me mandes más papeles pa' decirme que me quieres Maldaditos para qué Eres un fantasma, eres invisible para mí Recaditos no Ay, que no me importa que seas feo Maldaditos para qué Quisiera saber quién es ese mi Romeo Y no te escondas que te quiero ver Un abrazo Maldaditos para qué Recaditos no Me mandaste a decir en un papelito blanco Maldaditos para qué Que me querías y me amabas tanto Recaditos no Pero el papel no es el corazón Maldaditos para qué Porque yo si nada veo pues nada creo Recaditos no Que no te he visto, no sé quién eres No sé si existes Sabroso ¡Ja! Que como Recaditos no Recaditos no Que se lleva y trae, se convierte en un problema Maldaditos para qué Que quiero verte y no sientas pena Recaditos no Si es verdad que tú me quieres Recaditos para qué Ven y dímelo en persona Recaditos no Esas cosas no me gustan Recaditos para qué Si no se deja ni ver Recaditos para qué